Bueno, si la música nos deja, podemos arrancar la conferencia de prensa. Como siempre decimos, los medios en vivo primero. Así que bueno, arrancando a partir de ahora. Sergio, bueno, seguramente el análisis del partido termina siendo más allá del resultado, que tampoco fue negativo, pero me parece que se vio un buen Quilmes. Fue siempre el que buscó el partido, el que intentó de todas las maneras, con un penal que no se pudo concretar. Digo, seguramente te irás conforme en cuanto a lo futbolístico de lo que hizo el equipo. Te voy a decir lo que le dije a los chicos cuando terminé el partido. De mi lado, obviamente no puedo decir que estoy feliz porque no ganamos el partido. Me parece que por la distancia que jugamos, el rival que teníamos enfrente, hicimos un gran partido. Durante 80 minutos me parece que fuimos superiores, generamos, ganamos las divididas. Cuando no había espacio intentamos jugar, nunca tiramos un pelotazo frontal o bartorear la pelota. Intentamos darle buen destino. Hasta lo último lo buscamos. Entonces, de mi lado lo felicité, sinceramente. Y estoy seguro que siempre dimos la cara cuando salimos del centenario. Y el sábado no va a faltar la oportunidad de volver a demostrar que este equipo da la cara. Ojalá podamos torcer la historia y poder ganar. Pero después de lo que hicimos, los que entraron después del banco, hicimos un gran partido de principio a fin. Y eso a mí me tiene que dejar tranquilo, ¿no? Porque el equipo creció mucho. El equipo creció mucho, lo sigue haciendo. Y hoy demostró una madurez para jugar esta instancia que a uno decide dando confianza y esperanza para lo que viene. Sergio, ¿entendés que esta es la manera? Haciendo este cargo del partido, sacándolo adelante, pero además siendo superiores que rival. ¿Entendés que es por acá? Sí, obviamente que se va a dar otro contexto, otro partido el sábado. Y nosotros lo tenemos que saber jugar, de principio a fin. Estar ordenado como lo hicimos hoy, después ver, pensarlo, analizarlo. Sabemos que son 90 minutos, que no se definen los primeros 15 o 20 minutos. Tenemos que trabajarlo el partido. Pero con la postura y con la concentración con la que jugamos hoy. La única jugada de gol que tuvo Chicago fue porque nosotros equivocamos el camino. abrimos gente para jugar y lanzamos y quedamos abiertos. Después creo que lo controlamos bien. El equipo no sufrió defensivamente y jugó y encontró espacio y se animó. Y muchas veces renegamos porque la cancha estaba rápida y hoy el equipo fue preciso. Nada, ¿qué va a ser? Hay partidos que a veces... Hubo partidos acá que llegamos una vez e hicimos dos goles. Hoy generamos mucho, no convertimos. Pero bueno, con la tranquilidad de que el equipo se plantó y jugó. Y eso es lo que a uno, entre comillas, lo deja conforme. Queríamos ganarlo y sí, lo queríamos ganar. Pero el equipo demostró ante el adversario que teníamos enfrente que fue superior durante todo el partido. Entonces, ellos saben que no va a ser fácil. Para nosotros no va a ser fácil, pero para ellos tampoco. Bien, sí, Sergio, para Radio FMQ. El segundo tiempo, los cambios, era como un juego ajedrez, ¿no? No había que buscar la posibilidad de encontrar esos cambios. Está bien, no se ganó el partido, pero entraron cumpliendo el funcionamiento que tenía el equipo durante todo el partido. Sí, en parte también, bueno, eso venía del parate. Había hecho 70 minutos muy intensos. Eso en un momento con los cambios pararon 5 volantes en línea. Entonces ya el enganche ahí no me servía porque el pase no entraba. Entonces decidimos, primero el ingreso de Ramiro, había entrado como interno. Cuando ellos cambian, yo pongo el doble 5 con Marco para tenerlo a Ramiro afuera abierto con Allende. Pasar a jugar ya un 4-4-2 porque ellos habían metido mucha gente por adentro y no entraban los pases. Buscamos eso y desdoblamos mucho por afuera. Llegamos, tuvimos chance de gol. Estaron bien los chicos. Los cambios fueron porque uno entendía que estaba cansado ya por el partido que había hecho Enzo. Porque yo lo conozco a Ramiro, ya en la última vez lo veía sin pierna. Y él cuando se queda sin pierna deja de marcar diferencia. Entonces buscamos eso, tener con el rayo por el juego aéreo. Si llegamos para hacer más compañía de Enzo y que también salga a jugar un poco. Pero bueno, el equipo lo buscó, lo buscó. Y eso a mí lo que me deja contento, que más allá de ir para adelante estuvimos ordenados y lo buscamos con una idea. Y eso está bueno. Sergio, ¿pudiste hablar con el votador Parisi? Porque me imagino que después de agarrar un penal hay que trabajar bastante en lo que es la cabeza del jugador, ¿no? Ah, hablaremos mañana, ¿qué va a ser? Había pateado dos a distintas posiciones, lo había hecho, mérito del arquero. Y nada, se tiene que levantar, como todos. Nos tenemos que levantar. Mañana a la tarde ya está todo el grupo trabajando, unido. Y empezar a pensar... El sábado la clasificación, no tenemos... ...para Rocangoli, por SMB Medaki, para Cadena Cervecera. Hacerte dos consultas. La primera, ¿qué da bronca que se festeje en el equipo que estuvo a un momento de jugar una final por ascenso? Y la segunda, ¿cómo hay que jugar estos partidos donde solamente a Kirmen le sirve ganar? ¿Hay que quemar las naves de entrada o es un partido más inteligente? No, ¿cómo me va a dar bronca? Está bien que lo festeje. Nosotros hubiésemos actuado de la misma manera. O sea, se da porque la sala de prensa está ahí al lado del vestuario. Es lógico y entendible. Y lo otro, no. Quemar las naves de entrada, no. Hay que jugar el partido. Hay que jugarlo. De un lado y de otro. Y nosotros sabemos el plantel que tenemos, los hombres que tenemos dentro de la cancha. Y sabemos que van a dar la cara el sábado en Matadero. Sergio, buenas noches. Juan Finazzi te habla. Se te ve tranquilo, a pesar del resultado. Mi pregunta es, ¿cómo se le transmite esa tranquilidad a la gente? Que, bueno, no se fue muy contenta hoy. Esperaban una victoria acá. ¿Cómo se le transmite esa tranquilidad? Ganando el sábado. Es la única manera. La gente siempre quiere ganar. Yo me parece que más allá de la gente con el pensamiento de decir, bueno, no ganamos de local y ahora tenemos que ir a ganar allá. Si analiza cómo fue el partido, la gente creo que es triste por el resultado, pero contenta cómo el equipo representó la camiseta dentro de la cancha, ¿no? La postura que tuvo el equipo, cómo se entregó. Entonces la gente no se puede ir enojada hoy. La gente se tiene que decir, sí, caliente porque derramo un penal, porque tuvimos chance de gol y nos la metimos. Pero como se brindó el equipo hoy dentro de la cancha, cómo jugó la postura que tuvo. La gente se tiene que ir contenta. O orgullosa de estos chicos que se pusieron esta camiseta y lo están representando como si fueran hincha. Bueno, lo que un poco lo dije la primera pregunta. Felicitarlos, orgulloso de ser la cabeza de este grupo por cómo se brindaron. Y yo hoy me sentí representado por eso en la cancha, en todo sentido. Entonces, nada, hay que estar tranquilo, hay que volverse loco. Esto no terminó y si hubiésemos ganado tampoco terminaba hoy. Esta es la realidad. Hay que trabajar pensando que vamos a jugar otra final y que el único resultado que nos sirve es ganar. Pero para eso hay que trabajar el partido, no hay que volverse loco. Nos acabó el mundo acá. Tenemos una semana para trabajar y preparar el partido y estar tranquilos y tener confianza. Confianza porque lo han demostrado, lo vienen demostrando a lo largo de los últimos 10 partidos. Este equipo ha demostrado que tienen que tenerle confianza.